Es la tercera vez que en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública se ha convocado la apertura de sobres para luego continuar con el proceso de adjudicación para emprender en obras grandes en beneficio de nuestro cantor. Como es la construcción del distribuidor de tráfico motorizado cuyo presupuesto referencial es de 526.446 dólares. Estamos procediendo con honestidad y a la luz pública. La convocatoria la hemos realizado en el portal de compras públicas por intermedio de la Comisión Técnica cuyo procedimiento ya se ha puesto en práctica en anteriores oportunidades demostrando seriedad y rectitud en los procesos. De acuerdo a los propósitos del Gobierno Municipal dirigido por nuestro alcalde, Joseph Cueva González, se trata de que todo esté enmarcado en la ley y precisamente por ello es que no hemos tenido problemas, no han existido ningún tipo de reclamos. Queremos que en este proceso también se cumplan con nuestras aspiraciones y que quien salga adjudicado sea el profesional o la empresa que cumpla con los requisitos exigidos en los pliegos de la convocatoria. Bueno, vamos a proceder a la apertura de las dos ofertas en el orden con las cuerdas entregadas. Vamos a proceder con la oferta número uno que pertenece a Alvarado Santín Ángel de Lardo que representa como consorcio a Évora Alvarado. Gracias. La oferta presentada por Alvarado Santín Ángel de Lardo y el consorcio Areva Alvarado. La oferta cuenta con 351 hojas. El precio ofertado es de 516.424.15 centavos y el plazo para ejecutar la obra es de 100 días. Vamos a proceder con el segundo sobre. Grupo Construcciones. Tiene un plazo de ejecución de 120 días. El precio ofertado es de 474.191.30. Está fundeado hasta la hoja 300 y consta con más documentación. Vamos a agradecerle por su presencia y la comisión técnica es decisión de Alvarado Anel en base a la ley por el ordenado presidente de Cuartos 2 ofertas. Muchas gracias. 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 Gracias.